Se dio un par de tragos en busca de diversión Lo que pueda pasar, dejáselo en la imaginación Bebé, tu cuerpo me llama Pa' que esperas la mañana si sabes mi intención Te veo en mi habitación Mirada, que dicen más de lo que hablas Más de tu cuerpo soy fanático Pensarte se volvió un hábito Soñé que te tocaba y la ropa te quitaba Mirada, que dicen más de lo que hablas Más de tu cuerpo soy fanático Pensarte se volvió un hábito Soñé que te tocaba y la ropa te quitaba Y si me lo haces como baila Te juro que aquí me quedo y a tus amigas que le caigan Que ando con el combo entero Piensa rápido es tarde Y aquí todo se vale No dejes que ese bobo está a corrales Y se sabe que tu pa' ver me sale Y vámonos a toa Te conozco ya lo suficiente Estoy que te como toa Contigo soy medio impaciente Y sé que detrás tienes unos cuantos El botelleo que parece de un narco Una escapadita y nos hacemos canto En el lobby te dejé llave del cuarto Mirada Que dicen más de lo que hablas Más de tu cuerpo soy fanático Pensarte se volvió un hábito Soñé que te tocaba Y la ropa te quitaba Mirada Que dicen más de lo que hablas Más de tu cuerpo soy fanático Pensarte se volvió un hábito Soñé que te tocaba Y la ropa te quitaba ¿Crees avergonzado? ¡Suscríbete! Gracias.